Mi lado de la cama está esperándote ¿Dónde estás? ¿Con quién andas por ahí? La ausencia de tu amor está matándome Regresa si tienes algo que decir Creíste todo lo que te he contado Tus amigas envidiosas te mintieron, yo te amo Todo lo que hice era en vano Si a pesar de todo tú no regresas a mi lado ¿Por qué cambiaste? Tus amigas fueron las culpables No me digas que es lo contrario ¿Dónde dejaste a la niña que te atomaba? Pasarlas a solas Sé que cambiaste, yo sé que borraste mi nombre Y buscaste placer Tal vez fueron cosas del momento Luego al fin te dejaste llevar por las otras Mi familia se la pasa preguntándome La razón que ya no busco de ti Tuve que decir que cambiaste, que olvidaste Lo que sé que hice por ti Eres una extraña parecida a la mujer Que amé por tantos años, a cual nunca le fui infiel Acepta que cambiaste, que al fin te equivocaste Porque eran tus amigas, fracasaste ¿Por qué cambiaste? Tus amigas fueron las culpables No me digas que es lo contrario ¿Dónde dejaste a la niña que te atomaba Pasarlas a solas? ¿Por qué cambiaste? Tus amigas fueron las culpables No me digas que es lo contrario ¿Dónde dejaste a la niña que te atomaba? Pasarlas a solas 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 Now you want me back Listen Let's Get ready Mayivito Get in love ¿Por qué cambiaste? Tus amigas fueron las culpables No me digas que es lo contrario ¿Dónde dejaste? ¿Por qué cambiaste? A la niña que te atomaba Pasarlas a solas Sé que cambiaste Yo sé que borraste mi nombre Y buscaste placer Tal vez fueron cosas del momento Y luego al fin te dejaste Llevar por las otras Pasarlas a solas O유를 ¿Por qué cambiaste? ¿Por qué me quedaste? Oívejte A la niña que te atomaba Enseñe Enseñe Gracias por ver el video.